La vida tiene un poco de todo. Hoy veremos el desempaquetado y uso de la mezcladora o batidora eléctrica para pastas. Te invito a ver el vídeo. Aunque no hacemos propaganda para esta marca en particular, te mostramos el desempaquetado de este producto y su uso, el cual ha sido una gran herramienta para nuestro trabajo. No hay duda que hacer nuestros desempaquetados es algo emocionante. Abrir un producto nuevo y comenzar a conocerlo es entretenido. Aquí tengo la barra y las aspas de esta batidora. Son de acero, percibo evidentemente que son de excelente calidad. Esta batidora eléctrica de 2100W, cuenta con engranajes ajustables de 6 velocidades. Posee un diseño ergonómico en sus agarres. Puedo notar que aquí tiene el control de velocidad. Aquí está el botón de encendido, junto al botón accionador de trabajo constante. La herramienta cuenta de tres partes, a saber, la batidora, la barra y la aspa de mezcla. Esta miga es muy importante. Nunca subestimes las instrucciones de funcionamiento. No te fíes de tu intuición, mejor usa el manual. Y esta es la mejor parte de nuestros desempaquetados. No hay palabras para describir lo que se siente. Regresemos al trabajo. El armado de nuestra mezcladora es como te indico en el vídeo. Solo necesito dos llaves para ajustar sus uniones. Momento de usarla en mi trabajo. Pondré suficiente adhesivo para que veas la potencia que tiene esta batidora. Pulso el botón de encendido junto al botón accionador de trabajo constante. Ahora te muestro las velocidades que posee. Puedo notar que es cómoda para usar. Siento firmeza al mezclar el adhesivo. Es una buena máquina, firme y a la vez liviana. Una gran ventaja de usar esta batidora es, que el adhesivo se mezcla todo bien. Eso me ayuda a tener un pegamento de excelente calidad. Un dato adicional que te puede gustar es que, no emite un sonido ensordecedor. El ruido de trabajo es agradable y de baja intensidad. Buen trabajo querida compañerita, ese adhesivo está excelente. Te muestro la calidad de mezcla que ofrece esta batidora. Podrás notar que un pegamento de buena calidad, con una mezcla perfecta, ayuda a tener una mejor fijación en la cerámica. Muchísimas gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor regálanos una manito arriba. Si no estás suscrito, te invitamos suscribirte a nuestro canal. Todas las semanas compartimos tutoriales acerca de, un poco de todo. Aprovechando que estamos en esta parte, comparto unas sugerencias prácticas que me ayudan a dejar mejor terminados mis trabajos en pegado de cerámica. Uno de ellos es usar un pequeño mazo de goma. Si no tienes un vibrador eléctrico para fijado de cerámica, este mazo puede ser de utilidad, para golpear suavemente las palmetas. Eso ayuda a fijar mejor la unión interna del pegamento. Otra sugerencia es, usar una llana dentada para raspar el adhesivo extendido en la zona de pegado. Esto permitirá que el pegamento se esparza uniformemente en su interior, cuando hagamos la fijación de la cerámica con nuestros brazos y nuestro mazo de goma. Un buen raspaje del adhesivo, cuando está extendido en su lugar de fijación, se puede hacer cuando el pegamento está bien mezclado o batido. Esta mezcladora eléctrica es una excelente herramienta para lograr ese objetivo. Por último, es importante añadir los separadores en los bordes de la cerámica. Debemos considerar que el calor y el frío generan cambios en la física de muchas construcciones, como estas palmetas de cerámica. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Apreciamos profundamente tu apoyo y cariño. Maestro feliz, vida feliz. Sin duda que la vida tiene, un poco de todo. ¡Aación! 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 ¡A motion!